Este hombre tiene tantos recursos, es tan inteligente, tiene gran capacidad mental o está acudiendo a sus asesores que le están diciendo apriete aquí y sale pus, apriete por acá y sucede lo mismo y así. El caso es que el Papa alborotó la gallera el día de ayer otra vez. Dijo que en algunos casos la separación del matrimonio es inevitable y que moralmente una separación es necesaria, pero siempre ha existido en la iglesia. Una separación de cuerpos que se manejan bajo una disputa matrimonial, pero ¿está hablando de divorcio? ¿Está llegando hasta esa materia tan discutible? Sí. Sí, en beneficio de los niños. Ese es el pretexto. Yo no creo. En su reflexión semanal, durante la audiencia de los miércoles ante miles de personas en la Plaza de San Pedro, Francisco consideró que en algunos casos la separación permite proteger al cónyuge más débil o a los hijos pequeños. Él dice que las parejas llega un momento en que se hacen mucho daño, pero los niños no tienen por qué ser víctimas de ese daño. Pero eso no es novedoso. Repito, ya la curia ha admitido la separación de cuerpos cuando las cosas llegan al máximo en cuanto a violencia o incomprensión mutua. Pero esa separación era dentro del mismo hogar y ahora lo que yo entiendo es una separación de que tú te vas y yo me quedo. Eso es, a lo mejor no el divorcio como tal, pero sí una separación aceptada por la iglesia en la que uno de los cónyuges se tiene que alejar totalmente de la casa. Preguntó, se habla mucho de problemas de comportamiento, de salud psíquica, de bienestar del niño, de ansia de los padres y de los hijos, pero no se sabe bien lo que significa una herida en el alma de un niño. ¿Sentimos el peso de la montaña que aplasta el alma de un niño en las familias de las cuales se trata mal o se hace mal hasta romper el vínculo de la fidelidad conyugal? ¿Habrá que esperar a que se aclare por conducto de los comentarios posteriores que se agreguen a esta sorpresa? Pero yo sí creo que haya sido aceptando prácticamente el divorcio, porque recuerda que hace unas semanas también dijo que no tenían por qué negársele los sacramentos a las personas divorciadas. Pues son temas diferentes Adela, me parece a mí. Acuérdense que efectivamente ha propiciado que se discuta en el próximo sínodo esa cuestión a los homosexuales y a los divorciados. Él está hablando de separación por lo pronto, no sé si utilizó la palabra divorcio, por la traducción no lo sé, pero él dice es inevitable. Lo que está diciendo es, se tiene que dar en algunas parejas la separación, y eso sí nos lo había dicho la iglesia. Antes decía, separense de cuerpos, pero manténganse unidos, porque son la célula de la sociedad. Ahora no, él está cambiando ese discurso, y eso es lo importante. Tienen que separarse, si no, se llevan bien. Pero es que entras a otro terreno, el de la desobligación, en el de la situación de abandono. Igual son desobligados y abandonan estando en casa. Sí, pero aquí habría autorización papal. Claro, y de acuerdo a las creencias es bueno, y entonces ya lo hacen con toda la tranquilidad del mundo. Es algo contra lo que no puedes poner ningún argumento válido. A mí me encantaron sus declaraciones en cuanto a que era inevitable, principalmente cuidando y protegiendo la salud mental y emocional de los niños. La violencia entre familias llevada al extremo va a crear criminales y delincuentes. En cambio, así desactivas cualquier posibilidad, a lo mejor no van a cenar al padre, a lo mejor la mamá se va a tener que doblar y ver cómo le hace. Pero va a crecer con algo de salud mental y no al interior de un hogar golpeador donde la mujer tiene que ser golpeada, sometida. Y vuelvo, criminales en potencia, asaltantes, delincuentes, drogadictos en potencia. Que se dan con papá o sin papá, sí. Y que la figura del papá no atenúa en nada el que se dé o no se dé. Entonces, pues aquí, va a ser con autorización papal, sí. Cuando menos habrá un poquito más de conciencia en ese sentido, es tanta culpa. 54 años, tiene una mujer que nos llama de Tezontepec, Hidalgo. Mi marido de 60 años me ha sido infiel muchas veces. La última ocasión prometió que no lo volvería a hacer y no cumplió. Ya mis tres hijos están casados y no viven con nosotros, así que estamos solos en casa. Él niega todo. No sé qué decirle. Él tiene otra mujer. Estoy muy confundida. 30 años de casados, juntos y ahora con este problema. ¿Qué le digo? Pues no hay necesidad. ¿Cuál es su nombre? Porque ya entablaron una discusión. Usted y él, usted afirma sin pruebas. Y él lo niega. ¿Pero por qué seguirá junto a usted? ¿Cuántos años? Porque si tuviera otro amorío apasionado, pues ya hubiera hecho su maleta y se la hubiera llevado a Acapulco o a La Cuadra. Siguiente en la misma colonia. Pero ya no seguiría con usted. Yo le recomiendo que tenga una conversación con dos personajes que le van a dar una respuesta. Uno es su confesor y el otro es un abogado. Usted dice, ¿qué le digo? No, no le diga nada. Mejor planteese. ¿Qué me digo? A ver, me ha sido infiel muchas veces y ahora me dijo que no iba a volver a pasar, pero ya volvió a ser infiel. Es su esencia. Es su naturaleza. Y la de usted creerle. Mencionar que los hijos están casados, bueno, pues es justificar que ha permanecido ahí por ellos hasta que se casaron y ahora por amor o por conveniencia. hay propiedades en común, él posiblemente no se vaya porque es a la moda, su casa. Y eso conlleva un patrimonio. Y usted no se va, ¿por qué? Porque también es su casa, por la fuerza de la costumbre o por lo que dicen muchas mujeres. Es que a mi edad, 54 años que dice tener, ¿qué voy a hacer? No sé trabajar, 30 años, nunca he trabajado, ¿con quién me voy a vivir? ¿Por qué voy a renunciar a mi casa? ¿Por qué voy a dejar la mesa puesta? No, hombre. Por eso no es, ¿qué le digo? ¿Qué me digo? ¿La casa lo vale? ¿O tu infidelidad? Buenos días. ¿Lo que me da para comer, para vestir? Buenos días, ¿quién habla? ¿Lo vale para tu infidelidad? Es usted la que tiene que hacer el análisis. Gracias.